Mi amorcito, no se apure, le dije a las 10 en punto y ya se pasaron dos minutos, me imagino saber que está haciendo Pero lo que quiero saber ya es la respuesta, donde vamos a ir a vivir, porque yo la verdad es que quiero estar junto con él Él fue mi primer enamorado y no se apura Ay no, no me gusta porque mucho se tarda Ay me asustaste ese amor Ya viene amor, como estas? Ay bien, aquí extrañándote Que no te apuraste Si, es que lo que pasa es que me arruinó la bicicleta y no pude venir Ay, puede ser Caminando venía y como sabes que cuesta llegar hasta aquí Y caminaste a pie hasta aquí, solo por mí Si, por lo que ven es que ¿Qué? Si usted ve algo que me viene una iguana aquí en este palo Ay yo no encuentro, me había dado Ah pues si, y pues No mamá yo te quiero decir algo Ese día platicamos y Y te dije va de que Iba a ver dónde iban a salir a vivir Entonces te voy a dar la respuesta de que hoy te vas a ir a vivir conmigo ¿En serio amor? Hoy mismo Ajá y de una vez Y de una vez Ahí si que a vivir pues juntos Y como Dios mande va Ay eso es lo que quería saber Yo pensé que me ibas a decir otra cosa No amor y también te quiero decir de que Tú no te vas a preocupar Y yo me voy a hacer responsable ahí de mi hijo Así como pues Más después pues Al día que vas a dar a mi hijo Pues yo voy a estar al tanto contigo No te voy a dejar sola Siempre voy a estar pendiente contigo Tan lindo que eres Sí porque yo igual quiero tener un hijo tuyo ¿En serio? Ajá no me está bien Entonces vamos a ir a vivir allá por Ahí por la aldea ¿En serio? Ahí ya compré una casa y pues Para ir a disfrutarlo juntos Y nos vas a cuidar siempre Ah sí siempre vas a estar al tanto Ay mi amor Por eso te amo mucho Sí pues pero a ver que va a decir tu mamá también No creo que diga nada ¿Estás de acuerdo? Sí ese día cuando vivía con la Coca-Cola pues Y ella dijo que sí estaba bien Sí Mi mamá ya está decidida que somos Nunca vamos a estar sola Dale y tengo que juntarnos Mi mamá entiende eso también Y ella está feliz porque Además vas a apartar No vas a vivir ni con tu mamá Ni con nadie Lo que vamos a vivir aparte Aparte es cierto Ajá entonces ¿Qué día? Hoy mismo o mañana Sí se quiere hoy mismo Hoy mismo de la noche Ajá solo que traigo Voy a contratar a uno Que me venga a traer tu ropa Sí porque tengo bastante Tiene bastante Sí tengo bastante Ah y tu clóset también tienes También tengo mi clóset Ah ya ya Bueno entonces Así vamos a quedar pues Va entonces ¿Llegas hoy a la hora? A las seis Para que se me den claro Un poquito claro todavía Vaya entonces Ahorita voy y platico con mi mamá Que hoy me voy a ir Sí pues de acuerdo Ay mamá se quedamos mucho Vaya 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 Es que lo amo mucho Mami Ay mi hijita Que me dijo No me voy a ir Donde Ay mi hija Porque te vas a ir No tienes derecho de casarte No Tienes que casarte y a formar su familia ustedes solo, ¿verdad? Sí, y me prometió que el día que vaya a resultar embarazada, dijo que él me iba a cuidar, que me iba a atender y todo eso, que él se iba a cuidar bien. Ah, no, pues me alegro por ti, hija. Sí, yo la verdad sí quiero tener un hijo de él. Ah, no, pues me alegro. Lo importante es que me pusiste feliz porque ya compró su casa y aparte vas a estar. Sí, lo vamos a vivir con mi escuela. Ah, sí. Bueno, pues está bien, güey, porque yo pensé que ahí te va a llevar, no, tampoco, mamá. Y va a venir él. Sí, a las seis de la tarde va a venir. No, pues, ahí te cuida mucho y no andas ahí sonriendo con otros porque no, mamá. ¿Qué tal él es celoso? Ah, no creo que sea celoso. Se mira, ahorita no, no, no se mira. Ya más después ahí empiezan con otros no tengo que reírme. No, no tienes que reír con otros. Y eso es una mujer casada y asuntada, ya. Sí, pues, gracias por tu conocimiento, mamá. Bye. Yo voy a listar mis cosas. ¿Tanto así? Sí, mamá. Porque hoy a las seis va a venir. A las seis. Ajá, y va a traer un carro, dice. Ahí va a llevar mi floja. ¿Va a traer? ¿Va a listar tus cosas, pues? Y él, ¿qué va a traer? Ah, ¿qué va a traer? Agua, coño. Ah, entonces. Y pan. Sí, pues, es que solo así te vas a ir, ni me has dicho nada. Bien, te va a traer. Te va a traer gallina. Vale, no te voy a quitar el impulso porque estás bien feliz. Sí, no, no, estoy bien contenta. Ay, esta, mi hija. Está bien emocionada con ese su novio. Ojalá que la cuide porque no lo anda maltratando, pegándolo. Bueno, como ya es grande, ya. Ay, ya vengo llegando a su casa. De mi suegra. Lo bueno es que le traje sus dos cositas. Unos par de víveres. Le traje su pollita porque no me diga nada. Para que ella diga, ah, no, pues eso es un buen yerno. Pero esperando que esté en la casa. Buenas. 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 ¿Cómo estás, señorita? Bien, pasa delante. No, pues qué buena actitud quieras, señorita. Sí, bien, aquí. Hija, venga, lo buscan. No sé si ya está lista, no sé si le comentó. Ay, sí, así me dijo. De eso, estaba preparando el chile para ganar a ella. ay ya veniste amor? ya ya vine ahorita yo le traje sus dos víveres su pollo mi marido el pollo trae ahí ya viste mamá que te trajo pollo yo no me voy así nomas bueno entonces yo como le dije a su hija de que cuando nos conocimos yo le dije que algún día así que ahorita vamos a vivir juntos lo primero que viene es sin hijos si pues yo lo voy a cuidar y me voy a ser responsable de ella cuando ya está a punto y no otra vez sino que voy a estar juntos con ellos ah no pues me alegro y ella me contó que ya compró su casa por aparte por eso yo como le digo a ella me alegro por ella verdad porque creció un buen marido y espero que lo valores también y ahí lo cuida mucho si claro su hija no lo andas engañando no como crees eso no va a pasar acá yo tengo la actitud de que a mi no me gusta regañarlo así porque cualquier cosa se regaña va pero de pegarlo de engañarlo eso si no tengo yo si mamá porque si lo logra engañar ese chile le vas a echar va si esta es la tarea el que se quiere pero el miro yo ya se vino de una vez ya no va a comer su tarea ya pues si porque mi mamá esa era su tarea que tenías que comer dice ah en serio y para que me lleves si Renato está bien entonces ahí lo lo cuidan mucho entonces y el día que lo que le va a pasar a ella vos tenés que acompañarlo si claro siempre voy a estar al tanto de ella igual siempre lo vamos a venir a visitar también ah bueno yo pensé que se iban a olvidar de una vez no mami como vas a creer hay parejas que solo se van se lleva la hija y ya no vuelve si va pero eso no va a pasar aquí usted sabe que yo soy responsable soy trabajador eso espero entonces eso espero y espero no defraudar a usted también no como que no va entonces ya está lista tu ropa amor ya 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 listo ya va a traer permiso vaya pase allá vaya esa es mi ropa amor esa es tu ropa si después voy a venir a traer lo demás ah esa si va si para mientras llevamos eso amor pero y eso fue lo que las gallinas ponen si las gallinas no sabias fue bien pero nunca había visto que en una cama pone que saben mas que es le hacen sus canastitas si quede y llevenlo uno cada uno ay a viste amor uno cada uno y el otro es de mi mamá si porque tiene que comer en el avión es uno cada uno pero no se preocupe porque yo le traje comida le traje pollo bueno eso vamos a comer después como mi mamá lo dejamos aquí entonces llevárselo de nosotros si aquí ven aquí cabe que estén aquí echalo aquí